Hola mis amigos, ¿cómo les va? Tengo aquí un display de 7 segmentos por 4 4 displays Sabemos que son LEDs que están conectados de tal manera que comparten la misma conexión para cada segmento, es para multiplexar Y entonces cuando yo pruebo aquí el segmento A debe probarse con los 4 en los 4 comunes Lo primero que quiero saber es si es ánodo común o si es cátodo común Si es ánodo común, el común debe ser positivo Entonces ponemos el común que es este y un segmento y vemos que enciende Y determinamos que es ánodo común Si lo conecto al revés, no me va a encender Muy bien Vamos a ir probando cada uno de los segmentos Aquí tenemos el segmento F Y pasamos al otro pin Tenemos el segmento No, me equivoqué el F No, este es el E Este es el D El siguiente sería el segmento, el punto Si, el siguiente Aquí sería el segmento C El siguiente El siguiente pin sería el segmento G Y este de aquí Es un común Por tanto no voy a encender Por la parte de arriba En la parte superior tenemos Por este lado el segmento A Luego tenemos el segmento F Aquí tenemos los siguientes comunes Y el último y aquí el último pin El segmento B Ahora vamos a colocar los comunes Aquí tenemos El común para el primer display En este lado de aquí tendríamos El común para el siguiente display Cambia En el siguiente pin El común para el siguiente display Y en el primero de aquí abajo Corresponde al común para el primero De esa manera probamos Nuestro display Es un display para multiplexar Lo que quiere decir que requiere De una rutina de multiplexado En el microcontrolador Para que esto pueda funcionar Ahí están Ahí tenemos los elementos Definimos es un ánodo común Porque el común es positivo Y los pines correspondientes Si echamos un vistazo por la parte de abajo Entonces podemos repasar Aquí tendríamos Este sería El primero Es el común del primero Segmento A Segmento F Común del segundo Común del tercero Segmento B Y por aquí abajo En esta parte sería Segmento E Segmento D Segmento C Punto Segmento G Este es el G Este es el El punto Y este sería El común Del primero de acá Así tenemos nuestro Display para multiplexar Muchísimas gracias Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!